Y muy buenas a todos, guapísimos, aquí Tillo, el manquitillo, que os vengo a traer chicos una nueva noticia que os va a gustar muchísimo, si llegamos a los 100.000 suscriptores antes de este año voy a sortear en un directo o en varios 40 tarjetas Robux de 400 Robux cada una, ojo eh, así que esa es la noticia, espero que os haya gustado, así que suscribiros, activar la campanita Y gente, os dejo con el vídeo de hoy, ¡vamos! ¡Suscríbete! ¡Corretillo! ¡Corretillo! ¡Corre! ¡Buenísimas a todos chicos y chicas! Pero bueno, 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 saluditos a todos y a todas, pero ¿dónde nos encontramos hoy otra vez de nuevo chicos y chicas? Estamos en Sonic Speed Simulator, ojo, y tenemos un nuevo código que nos han puesto y vamos a ir a por él, y os voy a poner todos eh, todos, todos, así que gente, ya sabéis, pegarle un pedazo de like al vídeo, Suscribiros al canal, que me ayudáis muchísimo, y seguirme a mi cuenta de Roblox, ¿para qué, tío? ¿Para qué? ¡Ojo que me paro! Pues para jugar juntitos en los directillos, jeje, y bueno gente, vamos a ir a por ese código, y os digo lo que nos van a dar, vamos a poner todos, ¿vale? Porque son tres, pero os voy a poner el código que nos han puesto hoy, súper, súper, nuevo, jeje, ¿y dónde tenemos que ir chicos a poner el código? Pues tenemos que ir, ojo, a la tienda, ¿vale? La tienda y esa cestita que tenemos ahí abajo en todo el medio, ojo, le pinchamos, y aquí se nos desplega pases de juegos, potenciadores, anillos de oro, Y canjear códigos, ¿vale? Pues pinchamos en canjear códigos, ojo, ¿vale? Y vamos a poner el primer código, código súper nuevo, que nos lo han puesto ahora mismo, ¡vamos a por él! Y aquí tenemos el codigazo, bueno, 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 Amanzing 35, ¿vale? La A primera de Amanzing en mayúscula, lo demás en minúsculas, todo juntito, 35, Y esto nos va a dar un imán de 30 minutitos gratis, chicos, así que copiarlo bien, ojo, y le damos a reducir, reducimos, marcha, reducimos, jeje, reducimos chicos, le damos, ojo, vamos ahí, vale, código sucese, perfecto, 30 minutitos chicos, 30 minutitos, Y os voy a poner los dos códigos que todavía siguen activos, vamos a por ellos, vamos a por ellos, vale, y el segundo codiguito, que lleva un poquito más de tiempo, ¿vale? Son 25K, ¿vale? 25K, código fácil, esto nos va a dar otros 30 minutitos de imán, ¿vale? Así que copiarlo bien, este código ya lleva tiempo, pero sigue activo, así que gente, copiarlo bien, y le reducimos, ojo, vale, perfecto, mirad, el código ya está usado, pero sigue activo, Y os voy a poner el último código, que es la skin del Sonic, la que tengo puesta, vamos, tío, y aquí está, readers, ¿vale? Readers, todo en mayúsculas, este codigazo, os da la skin de Sonic, ¿vale? La que tengo puesta yo ahora mismo, así que gente, copiarlo bien, todo en mayúsculas, y lo canjeamos, reducimos, chicos, le damos, ¿vale? Mirad, el código sigue activo, ¿vale? Pero ya la tengo yo, y lo tengo usado, porque es esta. Bueno, gente, pues espero que se hayan valido esos tres codigazos, el primero es nuevecito, ¿vale? Aprovecharlo bien, los 30 minutitos de imán, mirad cómo se acercan las gemitas por lo del imán, y nada, un sueño enorme, os quiero muchísimo, ya sabéis, gente, un super like, suscribiros, y nos vemos, ¿dónde, dónde, tío? En los directillos, adiós, adiós, chao, chao, adiós. ¡Suscríbete al canal!